¡Ya se acerca la hora! ¡Ya se aproxima! ¡Esto va a ser el sábado 24 de febrero en Santa María Huacatiglán, Morelos! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Los Bárbaros! ¡Los Bárbaros! ¡Los Toros Bárbaros! ¡Rancho La Misión Hugo Figueroa de Julián Tla Guerrero! ¡Después de su exitosa gira por la Unión Americana, aquí lo tienen! ¡Saludos de su amigo Hugo Figueroa de Rancho La Misión! ¡Esto sí que va a estar buenísimo! ¡Además, el jinete sensación de México y la Unión Americana Gallito! ¡Callito! ¡Callito de Morelia! ¡Callito de Morelia! ¡Y en los Kittes! ¡El ángel guardián de los jinetes! ¡El Sasquatch! ¡Poniendo de los Ones al Jalipeo! ¡La Reina de los Ones! ¡La Super Banda! ¡Chila Cachapa! ¡El Toromeco! ¡Además, se presenta desde el Reino Villacorona Jalisco! ¡La Banda Max! ¡Yo me encontré una chica muy lucida, de quien estaba bailando en la discoteca! ¡Cuchuchuchuchuchuchuy! ¡La Banda Max! ¡De Pepe Guardado! ¡Raúl Ortega! ¡Y Pepe Morfín! ¡Cuánto quieres! ¡Porque me olvides! ¡Y el ejemplo de Tierra Caliente! ¡Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa! ¡Preventa especial 100! ¡100 pesitos! ¡Preventa normal 130! ¡Taquilla! ¡Un poquito más! ¡Y estas son... ¡Venta de boletos! ¡En la Comisaría de Bieles Comunal! ¡Carnicería Hilton! ¡Purificadora de Agua Tepeite! ¡Vanificadora Muñoz! ¡Y carros de sonido! ¡Sábado 24 de Febrero! ¡Super Jaripeo Baile! ¡En Santa María, Huacatitlán Moreno! ¡Con los Bárbaros! ¡La Misión! ¡Caña Bases Onecito con Pablo Quiero! ¡Puro Puleza Guerrero!